les quiero contar cómo termina la historia de juzgar al prójimo para bien ya dijimos en una de las clases pasadas que juzgar al prójimo para bien es por tu bien no es por él es por ti para ir tranquilo y feliz toda tu vida bueno pues para terminar la historia han transcurrido una semana y media y seguimos en la misma tónica el señor no me responde el señor no me contesta me obvia totalmente justamente en esta época en la que estoy viendo esto y yo nada le escribo normal sin ningún tipo de comentarios raros normal como estaba que pasa si ya me pudo arreglar y solucionar el tema pero no contesta el hombre no contesta te deja en azul y no pasa nada pero justamente justamente minashamayim de los cielos la persona que aprende a vivir con emuná es increíble como cada dos barjú te pone el camino a seguir justamente esta semana si no recuerdo mal fue o ayer o antes de ayer vi una gemara en maseje chabat no es casualidad es causalidad la gemara dice y de hecho lo trae rabinah mande brezle en su libro o en su comentario famoso llamado azambra donde la gemara dice claramente que una persona que juzga al prójimo a su prójimo para bien entonces es recompensado en este mundo en este mundo va a vivir de los intereses de esa misma de ese precepto que ha cumplido de juzgar para bien y todo el beneficio toda la inversión de esa misma le queda guardada y reservada para el mundo venidero es una de las pocas mitzvot es una de los pocos preceptos de nuestra torah que nuestros sabios nos dicen que a quieren calle met lo leo la mapa y ojel mi pero te va a la más de es decir la persona que cumple con esta misma hay otras también pero esta es una de ellas juzgar para bien entonces saca dos barjú le guarda toda su recompensa en el mundo venidero y aquí vive de los intereses de esta de esta mitzvá así que que se puede hacer la vida es así por ahora no he obtenido lo que he buscado pero acepto con amor y sé que me da lo que es punto y final y así debemos de ver el mundo y así debemos de ver la vida acostumbrarnos a que no es fácil cumplir con los preceptos no es fácil que tú quieras algo en tu vida cualquier cosa importante para ti y no la consigas y la pidas y la busques y tú ves como la gente no te responde o como de los cielos aparentemente tampoco te responde y entonces te cuesta cumplir con el precepto divino porque tienes que saber que todo eso es guiado conducido supervisado para ti exclusivamente para ti y para tu bien y esa es la tarea es el ejercicio para eso hemos venido al mundo así que que tengamos fuerza y sabiduría para aprender estas lecciones hoy quiero hablarles de algo interesante este shabbat kodesh tuve una conversación interesante con mi hijo mi hijo que siempre me dice cosas interesantes reflexiones suyas personales me había dicho papá mira está escrito en la gemara en más seje tirubín conocí de esa gemara dice la gemara de chamay y betilel muchos años discutieron la academia de chamay contra la academia de betilel juntos analizaron el tema una pregunta filosófica entre comillas una pregunta muy compleja que ellos trataron de resolver qué pregunta la pregunta era si es bueno para el hombre haber sido creado en este mundo fue bueno para adam haber sido creado en este mundo o mejor que no hubiera sido creado años de discusiones años de debate años de profundidad del tema de ver si sí de ver si no muchas veces nosotros nos preguntamos nuestra vida esta vida que nos pasa aquí cuántos problemas cuántas dificultades qué difícil esto qué difícil lo otro entonces ni uno ve gambrú al final la conclusión final de estos grandes sabios del talmud fue la siguiente no se sorprendan ni uno ve gambrú no a lo la adam shelo nivra mi shenivra hubiera sido mejor para el hombre que no hubiera sido creado de a shav shenivra pero ahora que fue creado entonces y que haga introspección que haga introspección y cheque sus actos para tratar de corregirlos y ser buena persona en este mundo ser un hombre de bien y si tiene errores corregirlos rezar al todopoderoso que lo ayude que le es la viduría que de le fuerzas que de entendimiento que le de ganas de corazón para hacer su voluntad entendieron entonces que dicen nuestros sabios como conclusión mejor que no hubiera sido creado el hombre pero ahora que fue creado significa que palpe que palpe sus actos para ver si para ver si son buenos o son malos como se palpa la tela para comprar una tela buena un comerciante de tela quiere ver qué tipo de tela es lo mismo el hombre ahora que nació que palpe sus actos para ver si son buenos actos o no son buenos actos sus pensamientos son buenos o no son buenos son positivos son negativos son constructivos son destructivos palpa tus pensamientos chequea tus pensamientos observa tus pensamientos observa tus sentimientos observa tus emociones son buenas o son malas es buena mercancía o es mala mercancía si son buenos pensamientos si son buenos sentimientos los compro voy a hacer un buen negocio si son malos pensamientos son malos sentimientos los dejo no los compro es un mal negocio me dijo mi hijo que entiendes tu papá de esta vida así me dijo me pregunto a él le dije mira mi rey así entre pasillos buena pregunta pero lo que entiendo está quemará es que bueno que esta vida no es fácil que realmente estamos aquí para luchar contra viento y marea porque realmente nuestros sabios que dijeron mejor que no hubiéramos sido creado pero mi hijo me enseñó algo increíble cómo estudiar la quemará de otra forma y entonces él me dio la vuelta al entendimiento simple de lo que esa quemará en principio significaba para mí y eso es lo que le voy a explicar ahora le voy a explicar lo siguiente está escrito en la mishnah en pirkeabot peric 4 capítulo 4 normalmente es la mishnah 17 allí está escrito lo siguiente dice la gemará dice la mishnah perdón en pirkeabot la voy a leer muy bonita esta mishnah por cierto es tan bonita y bella una hora una hora un instante de teshuva de arrepentimiento de retorno a dios y hacer buenas obras en este mundo de toda la vida del mundo venidero es decir que un instante de vida en este mundo en este mundo donde aquí estamos tú yo todos aquí con esta ropa con este cuerpo con esta casa con esta vivienda con este paisaje con este esta calle este trabajo con esta gente lo que estamos haciendo aquí 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 y ahora dice la mishnah en pirkeabot aquí y ahora tú y no otro un instante de vida en este mundo donde tú hagas teshuva significa retornes a dios y más sinto y obres para bien cosas buenas eso es más bonito y más maravilloso que todo el mundo venidero entonces por un lado que vemos que este mundo es maravilloso que aquí se nos dan oportunidades increíbles de sentirnos más felices y más dichosos que en el mundo venidero y entonces surge la pregunta que pregunta la gemará y más eje tirubín en la página 13 que era justamente la gemará que mi hijo me había preguntado que opino ahí la gemará dice conclusión final mejor hubiera sido para el hombre que no hubiera sido creado entonces aparentemente hay una contradicción que me están diciendo no entiendo mejor ser creado o mejor no ser creado me están diciendo por un lado la mishnah en pirkeabot que 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 en este mundo un instante de teshuva y más sinto bim un instante de retornar a dios y hacer buenas obras es mejor que todo el mundo venidero y por otro lado me dicen mejor que el hombre no hubiese nacido nacido como se entiende esto la respuesta es muy simple justamente hoy también increíble hoy también estudiando con mi compañero de estudio en las mañanas abrimos el libro de ram galinsky yacov galinsky que sus méritos los protejan y el rab galinsky dice lo siguiente fíjate que interesante es lo que está escrito vamos a explicar la gemará en más eje tirubín otra vez página 13 mejor hubiera sido que el hombre no hubiera nacido pero ahora que nació que debe hacer en este mundo debe hacer introspección que hay introspección que analice sus actos que piense cómo se conduce en su vida si va por el camino bueno o va por el camino equivocado si el enfoque que le da a su vida la lectura que él da de los acontecimientos que le acontecen en su vida es el enfoque correcto es la lectura correcta o no si él está cumpliendo con el propósito del creador o no entonces cuando la persona hace introspección automáticamente automáticamente que hace la persona que se cuestiona en el buen sentido de la palabra siempre con alegría no hay cuestionarse con tristeza ni con depresión ni con sentirse culpable nada pues nada de eso eso se ha pegado eso nada de eso todo es con alegría en esta vida todo lo que yo haga en esta vida y me plante en esta vida acerca de mí me haya equivocado o no me haya equivocado con mis defectos y mis virtudes con todo el combo que Hashem me ha dado todo tiene que ser con alegría con una sonrisa gracias a Hashem siempre cuando la persona hace introspección rabotai entonces es imposible que no llegue a la conclusión de que lo que debe hacer en esta vida es retornar a Dios y cuando la persona retorna a Dios que empieza a ser masimtovim obras buenas cumple con los preceptos del todopoderoso y entonces en ese caso dice la Mishnah una hora en esta vida de teshuva y de maasimtovim de arrepentimiento de acercamiento a Dios de retorno a Dios y buenas obras es más maravilloso más increíble más felicidad incluso que todo el mundo venidero ahora entendemos la Gemaraim y esa fue la conclusión justamente que me había explicado mi querido hijo papá no has entendido es verdad que en un principio mejor que no hubiéramos venido a este mundo porque este mundo es complicado es complejo pero cuando la persona dice la Gemara ahora que has sido creado y has nacido ¿qué debes hacer? yefashfeshvemas haz introspección porque la introspección hará que hagas teshuva hará que hagas masimtovim y entonces y entonces ¿qué pasa entonces? entonces tu llegada a este mundo habrá valido la pena y entenderás que sí fue mejor haber llegado a este mundo que no haber llegado ese es el pshat dice el Rav Galinsky y ese es el pshat que justamente la explicación que justamente mi hijo me había dado y en ese momento me quedé pensativo y justamente el Shemit Barajó hoy día me dio este regalo para compartirlo con ustedes la vida puede ser difícil puede ser complicada ustedes saben que aquí en Breslai de Israel mucha gente nos llama a nuestro número ustedes ya lo saben 972-52-212-2634 se pueden comunicar con nosotros y aquí estaremos para tratar de ayudarlos siempre y cuando Hashem nos lo permita no tienen ni idea de cuántas personas se comunican y qué caso y qué tipo de cosas nos cuentan no quiere contarles cosas que son terribles esto es muy difícil pero cuando la persona hace introspección retorna a Dios retorna a Dios y hace buenas obras entonces se entiende que todo lo que está pasando y todo lo que está viviendo es maravilloso porque ha descubierto a Dios en su vida no solamente en su mente sino en su corazón a veces a Kadosh Baruj Hu para que nuestro corazón entienda nos tiene que mandar un poquito de sufrimiento porque el sufrimiento que hace golpea a nuestro cuerpo golpea a nuestra materia y cuando nuestra materia es golpeada sufre nuestra materia entonces qué pasa se debilita esa fuerza física que tenemos ese imán de atracción hacia este mundo físico y en ese momento surge y nace y brilla nuestra alma y ahí entonces podemos conectar con esa maravillosa sensación de felicidad y paz que es Hashem Itbaraj así que muchas bendiciones para todos y feliz día gracias